Música Los rebeldes han establecido una base en el extremo de nuestro perímetro Desplegantos a TST para escoltar a la TAT y aplastar a los rebeldes Si, los Racer, en marcha Las órdenes son escoltar a la TAT, reclamar la base y mantener la posición para el destacamento de desembarque Formad y avanzad Espera un ataque rebelde desde la montaña Los cañones blaster de tu ATST deberían acabar con esos rebeldes Bien hecho, has rechazado a la escoria rebelde Estos supuestos rebeldes no son con la distracción Alas A atacan al caminante Ahuyéntalos Los alas A son demasiado rápidos para los blasters Usa los misiles guiados No és nada Asi una larga Estaba a los monstruos Estaba a la немного Estaba a la noche Estaba a la 그건 Música Mat condiciones Por esto Cuando se arresten Ya está El Estaba a la Es Estaba El destructor estelar de Lord Vader ha llegado. Se encargará de ese crucero rebelde. No tengas piedad con esos traidores. No tengas piedad. No tengas piedad. Acaba con todos esos rebeldes. Una puntería increíble. La distancia ahora es 3-1-7. Pronto veremos el final de la rebelión. Nave de escape rebelde avistada. Parece que se preparan para evacuar. Los alas X se preparan para atacar al caminante. Deben buscar ejemplo por estos rebeldes. ¡Suscríbete! 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 ¡ απόle a los coactifes! ¡Suscríbete! 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 La valoración, como está el cielo. La valoración, como está el cielo.